¿Qué anda haciendo la Fran? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué le pasó al dedito? ¿Ah? ¿Qué hice mi guaguita linda? ¿Ah? Oye, Francisca. Fran. Fran. Modela, a ver. Fran. Modela tu ropa. Muestra la ropa. Así, eso. Muestra la ropa. Eso. Vamos, eso. Muestra la ropa. ¡Ay, qué linda la modelo! Vamos a verlo. No seas loca, oye. No hagas de cera, oye. No seas loca. Muestra la ropa. ¿Vas? Y ya vos, y ya vos, y ya vos. ¿Qué pasó? Estaremos bien. ¡Osos! ¿Qué pasó? Estos osos son muy pequeños Mira ¿Estos son los osos? No ¿Dónde está mi Fran? ¿Dónde está mi Fran? ¿Dónde está mi Fran? Cuidado, no te vas a golpear ahí Oye Oye ¿Dónde está mi Fran? ¿Dónde está mi guagua? ¿Dónde está mi guagua? ¿Dónde está mi guagua? Oye ¿Qué pasó? Oye Bájate de ahí, oye Guatita La guatita ¿No te vas a caer ahí? ¿En serio? ¿No te logramos? Acabamos toda la noche ¿Y ya si no te creas que fuimos a valer? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Tenemos algo nuevo en el ar Quise decir En el mar Los piratas y sus aventuras coloridas ¿Estásالte? ¿No? ¿Es más que el橙 projúe de la noche ¿Eres через el mar Es la espalda Cás ¿No ¿Eres No Services